El Evangelio de Jesucristo Hay muchas almas que se están perdiendo en las tinieblas Pero con Cristo hay vida eterna y salvación El Mesías vuelve pronto, esa es la verdad Por eso tú y yo tenemos que predicar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuenta le tenemos que dar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo que permite le tenemos que dar Estamos en principio de dolores Te invito mi hermano a predicar del reino Son evidentes las tribulaciones Que en el mundo entero ya se están viviendo El Señor quiere que le arrebatemos las almas A aquel enemigo que es el padre de mentiras Que promete todo pero que no tiene nada Y a muchas personas ya les arruinó la vida Y que el perdido se halló por Cristo Y vuelva a sus caminos, esa es nuestra misión Si un hermano en pecado ha caído Vamos a rodearlo con cuerdas de amor El Mesías vuelve pronto, esa es la verdad Por eso tú y yo tenemos que predicar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuenta le tenemos que dar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuenta le tenemos que dar Jesús le dijo a sus discípulos Y por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura ¡Suscríbete al canal! A esas personas que andan errando sin Cristo en el mundo Y que a sus vidas no le ven sentido Les traigo noticias Entrega a Cristo tu corazón Y solo en un segundo Él te hace libre de la adicción y de la inmundicia Jesucristo te hará libre, ya lo verás Porque Él tiene el poder y la autoridad Las cadenas que te ataban Él quitará y caminarás en luz, no en oscuridad Las cadenas que te ataban Él quitará y caminarás en luz, no en oscuridad Te purifica con su inmenso amor De aquel pasado oscuro Nadie va a acusarte Por eso hoy con mucho amor Te hago esta invitación Cristo quiere salvarte El Señor quiere que le arrebatemos las almas Aquel enemigo que es el padre de mentiras Que promete todo pero que no tiene nada Y a muchas personas ya les ha arruinado la vida Y que el perdido se ha hallado por Cristo Y vuelva a su camino, esa es nuestra misión Si un hermano en pecado ha caído Vamos a rodearlo con cuerda de amor El Mesías vuelve pronto, esa es la verdad Por eso tú y yo tenemos que predicar Y si nosotros callamos Nos hacemos mal Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar El Mesías vuelve pronto, esa es la verdad Por eso tú y yo tenemos que predicar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar El Mesías vuelve pronto, esa es la verdad Por eso tú y yo tenemos que predicar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar Y si nosotros callamos, hacemos mal Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar Y a Cristo cuéntale, tenemos que dar